El astro propicio Al rendirse tu intacta adolescencia emergió con ingenuo desaliño tu delicado cuello del corpiño anchamente floreado En la opulencia del salón solitario mi cariño te brindaba su equívoca indulgencia sintiendo muy cercana la presencia del duende familiar Rosa y Arminio Como una cinta de cambiante falla te envía su color sobre la playa a la tarde disolvía tus enrojos en insidiosas mieles misofisma y desde el cielo fraternal la misma estrella se miraba en nuestros ojos Leopoldo Lujones